¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Es Diario? Mucha actualidad. Estamos ya cada vez acercándonos más a esa fecha clave, ese 23 de julio, esas elecciones, esos comicios nacionales y, desde luego, pues la actualidad en esta semana son desde los pactos del Partido Popular con Mox, hasta las encuestas y pasando por Marta Rivero de la Cruz. Ya se sabe, ya se ha desvelado la incógnita en el día de hoy y es la número dos, por fe, hijo, que la acompañará, acompañará al líder del Partido Popular por la lista de la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones del 23 de julio. Para analizar toda esta actualidad, contamos con nosotros con Benjamín López, su director de Es Diario. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar un día más con vosotros. Y tenemos también con nosotros al periodista Ricardo Martín, que también nos podrá dar muchas de las claves de la actualidad. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Genial. Bueno, como decía, número dos... Sí, sí, escucho bien yo. Número dos, parece que hay un poco de lag, de delay, que se dice. En todo caso, número dos, Marta de la Cruz, número dos de Alberto Núñez Fijó, número dos en las listas por la Comunidad de Madrid, al Congreso de los Diputados. Benjamín, parece que es una jugada maestra. Ex consejera de Cultura con Isabel Díaz Ayuso, de la máxima aportando confianza Isabel Díaz Ayuso. Una mujer independiente, incluso en su día estuvo militando en Ciudadanos. Parece que es una jugada maestra, ¿no? Hombre, primero es una jugada sorprendente, ¿no? Yo creo que nadie en las quinielas que se llevan haciendo estos días había apostado por Marta de la Cruz. Eso es lo primero, sorprendente. Es difícil leer a Fijó a veces, y hoy lo ha demostrado, ¿no? Que podemos hacer muchas cábalas, especulaciones y tal, y luego al final te sorprende. Evidentemente yo veo que es un movimiento pactado con Isabel Díaz Ayuso, con la que evidentemente quiere tener buen feeling y quiere estar a buenas, y esto está absolutamente pactado. Marta Rivera de la Cruz es una consejera muy querida por Ayuso. Casi te diría que de las pocas personas queridas por Ayuso provenientes de Ciudadanos. Ella nunca ha sido muy procliva meter a gente de Ciudadanos, y en cambio con Marta de Rivera de la Cruz hizo una excepción desde el principio. Yo creo que ha ido ganando enteros en la política madrileña, ¿no? El hecho de que Fijó la lleve de número dos por Madrid es sorprendente, pero efectivamente es un movimiento estratégico para, de alguna forma, pues contentar, meter gente muy afina a Ayuso, y sobre todo, sobre todo, matando a los pájaros de un tiro, haciendo un guiño de nuevo al votante de centro, ¿no? Al ex votante de Ciudadanos, porque hay que recordar que Ciudadanos ha desaparecido ya, no se va a presentar a las elecciones generales, pero obtuvo 300.000 votos en las elecciones autonómicas y municipales. Es decir, que hay ahí una bolsa de votos de Ciudadanos que intentará traer al PP, que parece que es el que tiene más posibilidades de llevárselas, y esto, sin duda, es un movimiento también, a mi juicio, que va encardinado a eso. Desde luego, también es una forma de potenciar la cultura. Evidentemente, otra de las aspiraciones de Alberto Núñez Fijó, Ricardo, es potenciar eso, es decir, la cultura, que eso, al final, es un área que puede atraer a más personas del centro, a más personas, digamos, moderada, ¿no? Es un área, digamos, transversal, que puede ser compartida por un número ingente de personas. Y ella es escritora también, además de exconsejera con Ayuso, lo que estamos contando, es también escritora, pertenece al ámbito de la cultura. Bueno, ella como gestora es una desconocida, me refiero, tiene todas las cualidades que habéis contado de cercanía Ayuso, es verdad, pero vamos, en la Comunidad de Madrid no ha destacado ni mucho menos su gestión para nada. Hay que hablar con la gente de la cultura de Madrid, realmente no ha hecho nada, o sea, que es escritora, es obvio. Que es una persona procedente de Ciudadanos es evidente, eso está claro. Y que es de centro, pues, tampoco se la conocen unas manifestaciones especialmente políticas, porque ella ha ido siempre de literatura, ¿no? Yo me quedo con una cuestión importantísima, que es el relato o la narrativa que quiere hacer el Partido Popular. Hoy un gran medio de comunicación, más o menos como es diario, es decir, un gran medio de comunicación titula, el pacto con Vox en Valencia rompe el relato de moderación de Feijó. Feijó, que es evidente que se ha visto arrastrado a la necesidad de pactar con Vox ya antes de esperar al 23J, recordemos a los espectadores que la idea que tenían los varones del PP es que tendrían que esperar para no estropear la campaña a Feijó y tendrían que esperar para pactar con Vox a después del 23J. Esto se ha disparado totalmente y se está pactando con Vox sin ningún problema. O sea que ya PP y Vox son la misma cosa, como en su momento fue, digo, la misma cosa electoralmente hablando, que fue en su momento PSOE y Unidas Podemos, es decir, que son pactos de este tipo igual, absolutamente igual. Y se ha precipitado. ¿Cuál es la maniobra de Feijó? Hombre, tratar de decir al electorado, bueno, yo pacto con la extrema derecha, pero llevo en mi lista como número dos a una persona como Marta Rivera de la Cruz. Esta es la realidad, para mí, es la realidad del análisis, es decir, es una compensación a una imagen que inevitablemente va a ser la de la extrema derecha aliada a la derecha española tradicional y eso quiere compensar lo que dijo, que yo no sé, es un poco inocente, ¿no? Tratar de una cosa tan gorda, pero es como si a Sánchez hubiera ocurrido en el pacto con Unidas Podemos, pues no sé, meter de número dos a un felipista, ¿no? Pues muy bien, lo metes ahí, pero todo el mundo sabe que tú vas a gobernar y vas a estar condicionado y vas a estar condicionado por Unidas Podemos. Y todo el mundo sabe que Feijó va a estar condicionado, si no logra la mayoría absoluta, por Vox. Entonces, este es el movimiento que ha hecho, inteligente, estoy convencido, estoy de acuerdo con mi familia, es un movimiento inteligente, pero la significación es para compensar la imagen ya inevitable de Vox, Pepe. Sí, pero claro, hombre, afirmar que Pepe y Vox son lo mismo porque pactan sería tanto como afirmar que el PSOE es lo mismo que Bildu porque han pactado en Navarra o es lo mismo que Esquerra Republicana porque han pactado ahora mismo dos diputaciones en Canadá. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, claro, entonces el PSOE es Bildu, podríamos concluir, según tú. No, no, el PSOE, yo creo que es Bildu, el PSOE, yo creo que es... Feijamín, Feijamín, ¿quién ha dicho que el PSOE es Bildu? Es el Partido Popular. No, 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 el PSOE, yo lo que he escuchado, yo no sé lo que ha dicho el Partido Popular. Es así, entonces, es evidente que ni el PSOE es Bildu, ni el PP es Vox. Claro, claro, evidentemente, evidentemente que el PSOE no es Bildu. Yo no he escuchado nunca al Partido Popular decir que el PSOE sea Bildu, lo que ha dicho el Partido Popular, lo que digo yo, en definitiva, porque es de lo que me puedo hacer responsable, de lo que diga yo, no de lo que diga el Partido Popular, es que esos pactos del PSOE con Bildu y con Esquerra son absolutamente indecentes. Los considero pactos indecentes. No es equiparable Vox, ni a Esquerra Republicana, ni a Bildu, por supuesto. En Vox hay mucha gente que puso la nuca y en Bildu hay mucha gente que apretaba el gatillo que destrozaba esas nucas. Entonces, creo que es absolutamente incomparable y es inmoral ponerlos a la misma altura, a unos y otros, absolutamente inmoral. Entre otras cosas, ya te digo, porque unos son las víctimas y otros son los verdugos. Y lo de Esquerra Republicana de Cataluña es que es un partido que es anti-español, que quiere destruir España, que viene a dar un golpe de Estado en Cataluña y que no se puede asimilar en absoluto a Vox, que es un partido que respeta la ley, la Constitución y que te pueden augustar o no sus planteamientos, pero que es absolutamente democrático. Yo creo que esa es la realidad de ambas situaciones, que son absolutamente incomparables, aunque estratégicamente al PSOE le interese comparar. Lo que, Ricardo, es evidente es que hay que usar la misma vara de medir para todo el mundo. Es decir, si se ha elevado a los altares el pacto del PSOE con los populistas, podemos calificarlos de Unidas Podemos, con los comunistas de Izquierda Unida, con los brazo político para muchos de ETA, que se llama Bildu, pues lo mismo. Es decir, si eso se ha elevado a los altares, se ha normalizado, se ha incluso hasta aplaudido, hombre, pues un pacto entre el Partido Popular y Vox, donde no le queda más remedio. Cuando el Partido Popular ya le pidió incluso, y eso todos sabemos, al Partido Socialista que le permitiera gobernar, digamos, en solitario y que, por tanto, le apoyara, el Partido Socialista rechazó, denegó totalmente esa posibilidad. Hombre, pues denostar tanto los pactos entre el Partido Popular y Vox, yo creo que no es la solución, ¿no? No, mira, yo no denosto nada. He venido manteniendo desde el momento que apareció Vox, que es un partido legal. Porque aquí hay que medir las cosas por la legalidad. O sea, a alguien le puede parecer inmoral Vox, un partido xenófobo, un partido que predica que los magrebíes son peores que los blancos o que los magrebíes son generalmente delincuentes, cosas de estas, ¿no? Eso a gente le puede parecer fatal, le puede parecer peor que Bildu o peor que Esquerra Republicana. O sea, esto ya es otra cosa. Lo que ya sucede es que la legalidad es la línea sobre la que yo, por lo menos, establezco mi análisis y mi valoración. Yo no valoro, o sea, no digo que sea Vox un partido, no sé, que hay que ilegalizar en absoluto. Tampoco creo que Bildu sería inteligente ilegalizarlo. Sería una locura y la vuelta al terrorismo, ¿no? El que quiere ilegalizar a Vox, a Herri Batasun, a Bildu, etcétera, lo que está... Pero bueno, decidiremos que no es lo mismo, ¿no? Pactar con Vox... Es lo mismo, es lo mismo. Son partidos políticos legales. A una gente le puede parecer inmoral, deleznable y además que habría que ilegalizar a alguien que predica cosas como las que predica Vox en alguna parte de su programa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. La discriminación clarísima sobre los inmigrantes y esa llamada, pero... Exactamente, en qué punto de su programa o ideario la discriminación. Sí, 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 sí. Esa llamada permanente a que los inmigrantes están realizando o se están beneficiando de cosas de España frente a los españoles. Los españoles primero. Eso, por ejemplo, es una llamada clarísima a la discriminación. ¿Cómo los españoles primero? Es que resulta que los magrebíes que vienen a mi casa a hacer las obras son españoles. Pero son magrebíes que son españoles. Entonces, ese tufo... Son españoles, ¿no? Bueno, pues eso, pues ya está. No, no, quiero decir, quiero decir... Un magrebí, acabo de leer... No sé, Ricardo, pero corrígeme, corrígeme, pero yo he escuchado a Vox atacar la inmigración ilegal y pedir una inmigración ordenada e impedir que se nos cuelen por las fronteras. Bueno, es decir, que no venía. Y expulsar al que esté de forma irregular. Que le puede gustar o no, pero desde luego no me parece ni moral, ni me parece ilegal, ni nada de absoluto. En eso coincide con el PSOE que todos los días pone en aviones para que vuelvan a sus países y además es multado por la Unión Europea precisamente porque a los ilegales los vuelve a mandar. Entonces, no hay caso. Es un relato falso el que establece Vox. Pero además... Un relato falso, pero no será inconstitucional, ni será selvaje, ¿no? No, tampoco, no. Pero si Bildu hiciera algo inconstitucional, por hablar de Bildu, inmediatamente estaría, supongo, en los tribunales. O sea, si los tribunales consideran que Bildu debe ser ilegalizado, y la Fiscalía y todo el mundo, pues sería ilegalizado. Es decir, si es un partido realmente terrorista, pues lo que tienen que hacer es ilegalizarlo. Pero como no lo es terrorista nada, pues entonces no sé a qué viene. Pero a mí se ha quedado una cuestión de... Se ha llevado 44 terroristas en sus listas. Además, Ricardo, perdona. No sé a qué viene el debate. No sé a qué viene. Yo digo que evidentemente Vox es un partido que se alinea, como hemos visto hace poco, con Melón y con personajes internacionales que están en la extrema derecha y que están en la xenofobia y que están predicando además cosas como los españoles primero, los italianos primero, no sé qué cosas de estas, absolutamente fakes, y que además llevan a crear en la población una sensación de que es verdad que hay dos tipos... Que no te gusta Vox, lo entiendo. Pero hombre, ponerlo en la misma baliza que 44 terroristas que iban en las listas de... Esos terroristas están en la legalidad. ¿Por qué? Ricardo, pero ponemos a decirle, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Y la moralidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Tú, en tu moral, tú, en tu... Perdón, en listas del partido Vox va actualmente, en la lista de Valencia, por ejemplo, personas que han sido... ¿Condenadas? Condenadas. ¿Y si hay personas, no personas? Quiero decir... Personas, desde luego, pero aunque hubiera personas... Aunque hubiera... Quiero decir que evidentemente... Bueno, yo creo que los demócratas tenemos que aceptar que la legalidad es la legalidad. Pero, perdona, a Carlos Flores se le ha apartado, Ricardo. A Carlos Flores se le ha apartado. A Carlos Flores, desde el ámbito de la derecha, también se le ha criticado por estar condenado por violencia de género, concretamente por violencia psicológica hacia su mujer. Hace 20 años, lo que tú quieras, pero está condenado, efectivamente. Y se le ha criticado. Y se le ha apartado. Y se le ha apartado. Y el PP puso como línea roja desde el segundo cero. Ahora conocemos, como estamos publicando en este diario, que las negociaciones habían comenzado en una semana. y que era una línea roja, y etcétera. Y se ha apartado. Bildu no ha apartado a 44 de Tarras. Apartó, parece que no está del todo claro, porque parece que van a recoger sus actas, apartó a 7 terroristas, a 7 de Tarras con delitos de sangre. Al resto de Tarras que van siendo... Bueno, en este caso es un debate... No se les ha apartado. Es un debate que pretende... Es un debate que pretende dañar al PSOE, que pretende dañar al PSOE como actualidad. Claro, en el momento en que ya no gobierna el PSOE, el debate este acaba, como siempre. O sea, esto ya pasó con Zapatero. De pronto Zapatero era cómplice de ETA. No, Zapatero no gobernaba con ellos, y era cómplice de ETA. Entonces, y ahora vuelve otra vez a ser cómplice de ETA Zapatero. Quiero decir, esto es un instrumento de la derecha para desacreditar al PSOE. Esto que lo tiene que saber todo el mundo y lo sabe. Por tanto, el debate debe haber equiparar a Vox, que ahora estamos hablando de Vox. O sea, yo estoy hablando de Vox. Vox es respetable, pero su programa, evidentemente, tiene esas carencias y tiene esos problemas que a otra parte de los españoles les da igual. Pero algo tiene que tener Vox. Ricardo, déjame un poco a Benjamín. Si no se va a llamar esto es Ricardo, en vez de política. Benjamín. A ver, verás, estamos hablando de Vox porque las cosas tienen que medirse con la misma cinta métrica. No puedes usar pulgadas para uno y para otro centímetro porque entonces las medidas que te salen no son equivalentes. Entonces, cuando se juzgan unos pactos y se juzgan otros, hay que ponerlos en la misma dimensión. Entonces, el partido Vox, el partido Vox te guste o no te guste, no tiene los impedimentos que tiene un partido como Bildu y un partido como Esquerra Republicana de Cataluña. Como dice Hugo, en Valencia, ese señor condenado por maltrato hace 20 años, pues ha sido apartado apartado del gobierno valenciano. No va a estar en el gobierno valenciano, que era una línea roja que impuso Génova y que lo dijo abiertamente. Con este señor no vamos a estar en las listas. El Partido Socialista no tiene inconveniente, no tiene inconveniente ninguno en sentarse a negociar con un señor como Tegui que tiene delitos de sangre en su haber, delitos de sangre, que era un pistolero de ETA, un secuestro de ETA, y que tiene un pasado verdaderamente aberrante, aberrante, un pasado verdaderamente aberrante. No tiene inconveniente en sentarse a negociar con un partido que lleva a 44 terroristas condenados por terrorismo en sus listas en las municipales y autonómicas. Esa es la realidad del Partido Socialista. Y te voy a decir más, no tiene inconveniente el Partido Socialista en haber tenido como presidente en el País Vasco del Partido Socialista a un condenado por dar una paliza a su mujer que se llama Jesús Eguiguren y que fue condenado a 17 días de arresto porque era así entonces el Código Penal que efectivamente ha cambiado y gracias a Dios que ha cambiado, fue condenado por dar una paliza con un paraguas, etcétera, etcétera, a su mujer. Una paliza, decía textualmente la sentencia por la que fue condenado. Ese señor no solo no le costó la carrera política a Jesús Eguiguren, sino que sus compañeros de partido le auparon a la presidencia del Partido Socialista en el País Vasco. Por eso digo que hay que utilizar la misma cinta métrica para medir a unos y a otros porque si no se produce una clara injusticia. No se puede obviar, no se puede obviar los defectos y las taras que tienen algunos partidos y tratar de magnificar las que tienen otros. Es impresentable, a mi juicio, que Vox lleve a un señor que ha sido condenado por malos tratos, pero lo que no se puede decir es, no, es que estos de Bildu han cumplido ya con la justicia. han cumplido, con la sociedad. Sí, han cumplido. Y en cambio este señor es indecente y que no se puede sentar con él. Sí, han cumplido y además hay un dirigente del País Vasco que además, por cierto, ha sacado tres diputados más para el Partido Popular que ha dicho que él no tiene ningún inconveniente en sentarse con Bildu y que lo va a hacer y que lo va a hacer y nadie tiene inconveniente en haber sido apoyado como alcalde y como dirigente del Partido Popular con Bildu. Es decir, hay, Bildu ha hecho cosas y le ha apoyado el Partido Popular, ese partido que dice que el Partido Socialista tiene las manos manchadas de sangre. No es verdad Ricardo, ¿dónde le ha apoyado el Partido Popular a mí? Es que este debate nos lleva, este debate, no, no, si queréis este debate hacemos este debate. Yo creía que era cuestión de Vox y de PP, pero si queremos hacer un debate sobre ETA, sobre Bildu, sobre terrorismo, ahí estamos y lo hacemos, ¿eh? Yo no tengo un componente en debate o lo que sea. Lo hacemos, ¿eh? O sea, el Partido Popular se está sentando y se ha sentado en su historia dirigentes como el número 2, 3, etcétera del Senado, se ha sentado y ha elogiado a Bildu y el señor Aznar ha caído elogiado a Bildu. Elogiado a Bildu. Ese señor tiene perdido el Partido Popular. Ese señor creo que ha sido desautorizado por la dirección del Partido Popular. ¿Quién ha sido desautorizado? Se ha sacado tres diputados en la diputación este señor Miquel. A ver, a ver, que ese señor dijo lo que dijo y a mi juicio un error garrafal que comparte yo creo la dirección actual del Partido Popular que eso es un error garrafal. Y el Partido Popular no está dispuesto a pactar con Bildu y no ha pactado nunca. Y Javier Maroto que había pactado con Bildu como partido político. Y Javier Maroto que no es que este debate está perdido para el Partido Popular que ha estado pactando con Bildu en muchas ocasiones. ¿Dónde? Normalmente. ¿Dónde? En Victoria, queridos. En Victoria, pero si las hemeriotecas están ahí. Tiene perdido el Partido Popular porque el señor Aznar pactó, quiso pactar y atrajo presos de ETA los cambios de cárceles porque quería negociar con ETA. Ricardo, vamos a poner las cosas en su debido en su debida línea y en su debido sitio. No me compares ser partícipe día sí y día también ser el socio principal junto con ERC incluso más principal que ERC en el gobierno de España en el gobierno de la Nación me estoy refiriendo a Bildu y al Partido Socialista que pactar puntualmente puntualmente algún tipo de acuerdo porque la aritmética parlamentaria es como es las corporaciones municipales son en muchos casos son como son entonces no me compares una cosa con la otra es decir lo que no se puede hacer es magnificar algo y disminuir la importancia a lo otro. Hugo, ¿a qué temas ha contribuido Bildu en esta legislatura? Que sea terrorismo aplaudir aplaudir a Eterras que salían de las cárceles organizándoles los homenajes la parte sobre todo de Sortu porque Sortu está integrado en Bildu ¿me dejas intervenir aquí en qué ha apoyado en qué ha intervenido Bildu en esta legislatura? Salario mínimo interprofesional pensiones una de las cosas más vergonzosas en las que ha intervenido Bildu sentándose con el gobierno sentándose con el gobierno es en la ley de memoria democrática le ha dejado escribir un capítulo entero con su pluma sobre la ley de memoria democrática equiparando prácticamente a las víctimas de un lado y del otro sin tener en cuenta diríamos cuál es la verdadera historia de España quieren reescribir la historia de España y le han dado el bolígrafo a Bildu para que haga un capítulo entero de esa ley eso es no, no a ti te puede parecer una minucia salario mínimo interprofesional derogación de la ley de reforma es más es más Ricardo pero es que ha sido una pregunta hay una de ellas una de ellas en la que tú te fijas Benjamín que tienes todo el derecho de fijarte es esta pero yo digo que Bildu que ha estado en toda la legislatura ha aprobado cosas muy beneficiosas para la población española es que te voy a decir otra cosa a ver qué te parece de lo que ha apoyado Bildu con el gobierno lo que ha negociado Bildu con el gobierno que es negoció el apoyo expreso de Bildu en los últimos presupuestos generales del estado sin necesitar los votos de Bildu que le sobraban los votos de Bildu a todas luces no le hacía falta para nada los votos de Bildu y aún así los negoció ¿por qué? porque Bildu es un socio prioritario para Pedro Sánchez no solo para un futuro gobierno Frankenstein donde va a necesitar todo porque son los votos disminuidos sino que los necesita de socios también en el País Vasco claro efectivamente entonces es un socio preferente una cosa es pactar que para mí es un error del Partido Popular pactar nada con Bildu en Vitoria o en el ayuntamiento más alejado no se puede negociar con esa gente lo digo abiertamente para mí es un error y otra cosa es convertirlos en socios prioritarios hasta el punto de buscar los votos cuando no los necesitas claro es una fuerza política democrática porque está aprobado así y si no lo fuera hemos entrado hemos entrado es igual que Vox que tiene toda la capacidad que tiene todo el derecho vamos vamos a incidir en eso te hago una pregunta Ricardo para ir avanzando en temas si no nos enquistamos históricamente con el bipartidismo inversor que teníamos en España PSOE y PP se iban apoyando es decir el Partido Popular como dijimos anteriormente le pidió al Partido Socialista que la apoyaran en diferentes territorios en diferentes lugares para no tener que pactar con Vox vale entrando en la posición de una persona que está en contra de Vox o que no le gusta el Partido Vox o que no quiere ver pactar el Partido Popular con Vox porque no es defendible o porque no se defiende entonces que el Partido Socialista apoye al Partido Popular que fue la lista más votada que fue el partido con más votos el partido ganador por tanto en múltiples territorios y de las elecciones en cómputo global es decir ¿por qué el Partido Socialista no apoya al Partido Popular? ¿no te parecería una buena solución esa y así no tendría que entrar? No, no me parecería me parecería un desastre de solución ¿por qué? Mira, me apoyo en las declaraciones de un gran empresario José Luis Bonet que fue presidente de Cámara de Comercio y que además es el dueño de unas grandes empresas de Cava de España José Luis Bonet Bonet apoyó en su momento el que el PSOE no estuviera con el PP aquel acuerdo que se buscaba y que lo buscaba Yolanda Díaz y lo buscaba Felipe González de un pacto de la digamos el gran pacto la gran coalición aquella y uno de los argumentos que daba Bonet es dejan ustedes el sitio libre a un partido de extrema izquierda es decir Unidas Podemos que entonces estaba subiendo muchísimo pues realmente podía haber tenido la capacidad según Bonet y yo estoy de acuerdo con él estaba muy de acuerdo de que hubiera ocupado un espacio enorme en la izquierda española para que ese espacio enorme en la izquierda española no desempeñe otro partido que no sea el PSOE pues evidentemente el PSOE tiene que diferenciarse de partido popular sería un desastre para la arquitectura constitucional española que de pronto los dos grandes partidos llegaran otra cosa son acuerdos puntuales pero llegar a un acuerdo para gobernar Murcia o Valencia pues sería es un despropósito lógicamente ahora ahora hay cuatro fuerzas políticas en España dos principales PSOE y PP y dos fuerzas colaterales pero muy influyentes e importantes que son o serán Sumar y Vox y esa arquitectura que a algunos les puede gustar más o menos es la que tienen que aceptar los cuatro partidos desde luego los dos partidos mayoritarios van a verse obligados a depender o por lo menos a apoyarse de estos dos partidos y en el caso del Partido Popular lo que pasa con Vox es que ellos mismos porque es un mensaje que lanza Génova y que recoge una gran colega nuestra Pilar Gómez que no es sospechosa de ser una peligrosa de extrema izquierda y que tiene muy buenas fontes en Génova y ahí siempre publica que realmente está muy incómodo y de hecho está tan incómodo el propio Feijóo que tiene que nombrar de número dos a una persona digamos moderada como Marta Rivera Cruz para equilibrar lo que en su partido es inconveniente y en Europa ni te cuento que es una alianza con un partido de ultraderecha en ese sentido insisto esa es la estrategia bien ese es el discurso del Partido Socialista el discurso de la izquierda muy bien entonces tenemos una izquierda que digamos denosta que critica al Partido Popular por pactar con Vox una fuerza concebida por muchos como de extrema derecha bien entonces si tienen esa concepción insisto porque no apoya en la investidura no estoy hablando de un gobierno como ocurrió por ejemplo en Alemania entre lo que viene siendo el Partido Popular de allá el Partido Socialista de allá es decir una gran coalición no me estoy refiriendo a eso estoy refiriendo a apoyarlo en la investidura entonces lo que no puede ser es digamos criticar a una cosa y hacer al mismo tiempo a la contraria es decir no se puede criticar el pacto de Vox al mismo tiempo no apoyar al Partido Popular en una investidura cuando fue la fuerza más ganada entonces hay algo ahí que no cuadra entonces eso es lo que es es una estrategia de la izquierda del Partido Socialista de Podemos para tratar un poco de revertir los resultados que arrojan las encuestas y el 28 insisto Hugo yo leo a los periódicos como tú quien está incómodo con Vox es Feijó o sea ni Bildu ni ETA ni nada de esto hombre normal que el PP quiera gobernar en su dictario normal que Feijó quiera gobernar está incómodo está incómodo porque rompe el relato de moderación de Feijó es decir que Feijó trata de convencer a los españoles de que es un moderado realmente cuando estuvo en Galicia pues era relativamente moderado pero luego moderado no era pero quiere convencer a los españoles para que le voten de que hombre él es muy moderado y que él digamos que pone a Marta Rivera de la cruz de número 2 y que él es muy moderado y no le gustaría pactar con Vox claro no le gustaría a nadie pactar todo el mundo le gusta gobernar el solitario qué pasa que al PSOE resulta que le encanta gobernar con iglesias que hasta tuvo que marchar lo del gobierno al PSOE quiere ser un partido mayoritario y gobernar como gobernó Felipe González pues seis cinco legislaturas claro es que eso es de cajón pero claro a la hora de elegir pues el PP tiene una sola posibilidad mayoría absoluta la otra tendrá que tragar quina como tragó Sánchez con Unidas Podemos entonces tendrá que tragar quina y explicar a los españoles que no tiene más remedio que es lo que le pasó a Sánchez que no tiene más remedio que al llegar a estas alianzas que Benjamín ha dicho no es verdad Frankenstein porque la alternativa a Frankenstein es no gobernar la alternativa de Feijó si no consigue mayoría absoluta es no gobernar y en su momento se le dirá señor Feijó no es verdad usted no tiene mayoría absoluta porque no niego absolutamente la mayor estás completamente equivocado Ricardo hay una tercera posibilidad que además ya la arrojan las encuestas que es gobernar en solitario con un pacto de legislatura sin meter a Vox en el gobierno esa es una posibilidad muy real que está ahí que ya apuntan las encuestas que le dan más de 150 escaños le dan más escaños que a toda la izquierda junta y si le dan más escaños que a toda la izquierda junta te aseguro que Vox no entrará en el gobierno porque no tendrá fuerza para hacerlo por lo tanto no es verdad que la alternativa sea un gobierno PP-Vox que puede producirse no lo niego esa posibilidad pero que las encuestas incluso apuntan a que ya no se va a producir esa es la realidad que al PP le gustaría gobernar en solitario evidentemente que se tiene que ¿cómo quieren gobernar en solitario? no solo el PP el PSOE también quiere gobernar en solitario claro evidentemente pero no va a tener esa posibilidad Pedro Sánchez ni se la dan las encuestas ni existe no existe ni los mejores sueños del socialista más acérrimo pero déjame déjame que termine mi argumento en vez de interrumpirme por favor el partido el partido socialista o sea el partido popular puede gobernar en solitario en las próximas legislaturas es una posibilidad real que ya apuntan las encuestas si no pues evidentemente tendrá que llegar a algún pacto con Vox no es equivalable Vox a Bildu y Esquerra Republicana ni siquiera te diría yo a Podemos un partido un partido que venía con un mensaje absolutamente anticonstitucional no digo inconstitucional digo anticonstitucional contra la constitución ese era un partido que se definía así mismo ahora ya no sabemos lo que es pero se definía absolutamente como rupturista había que romper con el régimen franquista del 78 a este régimen le olían los pies a Franco decían ellos había que romper con todo esto hay que romper con la monarquía hay que romper con nuestro sistema constitucional para implantar otro que no sabemos cuál es pero nos lo podemos imaginar era un partido profundamente anticonstitucional no he escuchado nada de eso de Vox nada de eso de Vox Vox no es un partido ni inconstitucional por supuesto ni anticonstitucional es un partido perfectamente democrático cosa que no puede decir ni Podemos que ya te digo que era anticonstitucional ni Esquerra Republicana de Cataluña que por supuesto es anticonstitucional y además viene de delinquir en Cataluña ni Bildu que además de ser inconstitucional tiene un pasado horroroso horroroso criminal del que jamás ha renunciado ni ha aborrecido por lo tanto si a ti te parece lo mismo me parece perfectamente pero al final en clave política en clave política la urna el 23J es lo que va a tener que decidir si preferimos Pepe Vox Pepe Vox es lo que tiene que decidir el votante de Pepe ya sabe que va a gobernar con Vox que no que es mentira Ricardo que no pasa necesariamente por meter a Vox en el gobierno exacto perdona de momento en la comunidad valenciana es evidente que el Pepe va a gobernar con Vox o no sí o no está el pacto de hecho o no evidentemente y en Castilla y León y en Castilla y León y en la comunidad de Euste pero también estamos hablando a nivel nacional Ricardo y Alberto y Alberto Núñez hay encuestas que le dan más de 150 escaños tú lo sabes en 15 ayuntamientos y 4 comunidades autónomas va a gobernar con Vox y Ayuso sin mayoría absoluta gobernó sin Vox Ayuso sin mayoría absoluta gobernó sin Vox y esta va a seguir gobernando con Vox con mayoría absoluta y Juan Moreno consiguió mayoría absoluta en un feudo del Partido Socialista tiene mucha razón que existe la opción que tú dices Benjamín que es poder gobernar en solitario sin mayoría absoluta es evidente que puede gobernar también así eso hay que verlo pero vamos el debate de hoy por lo que ven los políticos es con Vox o sin Vox y la realidad es que ya está con Vox el Partido Popular esto no es ningún crimen no es ningún crimen porque es legal igual que no es ningún crimen aliarte con partidos legales constitucionales porque cumplen la constitución porque si no serían presos sus dirigentes cumplen la constitución nos hemos ya quedado sin pero anticonstitucionales insisto anticonstitucionales no inconstitucionales anticonstitucionales nos hemos ya quedado sin tiempo Benjamín López su director del diario Ricardo Martín periodista muchas gracias un placer un placer gracias muchas gracias Benjamín y muchas gracias Gracias.